Bien, esta tarde hermosa les traigo un relato, espero que les guste, un relato inédito de Juan Pueblo. El profesor Guillermo, después de intensos años de trabajo en las aulas de aquella escuelita donde vio la luz del saber y sin egoísmo, enseñaba a sus súbitos obedientes a la enseñanza de su maestro. Los primeros pasos para caminar en su libertad. El bullicio incesante de los niños de aquella escuelita de Tixán, Juan Pueblo y los niños de la escuela José María Velasco Ibarra de Tixán. Todos los años esperaban la llegada de su maestro, el profesor Guillermo, a la escuelita José María Velasco Ibarra. Era una escuelita unidocente donde el profesor Guillermo se daba modos para atender a todos los niños de la escuelita. En las tareas escolares, la atención a cada problema de cada niño, en la clase, que era una sola aula. Solo le separaban los asientos de los alumnos distraídos de cada clase. Mientras unos miraban al norte, otros miraban al sur. Unos niños daban sus espaldas a sus compañeros de diferentes paralelos. Unos miraban hacia el norte y otros hacia el sur. Aquel año era el año de 1998. Los padres de familia, los niños, esperaban con ansias a su maestro, al profesor Guillermo. El profesor Guillermo nunca llegó, porque una noticia llegó a oídos de los padres de familia de aquella escuelita. El profesor, agobiado de su rutina cotidiana, llena de placer por la enseñanza a esas almas inocentes, inocentes criaturas de Dios y también la falta de recursos que nunca llegaban. A veces llegaban de terceras personas que eran una bendición. El profesor Guillermo siempre soñó ver a sus alumnos provistos de las mejores herramientas, como computadores, abundantes libros, cuadernos y lápices de color, para pintar los hermosos paisajes de la seranía con los altiplanos de los majestuosos Andes y las cordilleras, los ríos y vertientes que se dirigen a la costa ecuatoriana, donde se ve los cambios de la naturaleza que convierte y transforma los mágicos paisajes y cordilleras en un recuerdo pasional de descubrir a los imponentes Andes y también el grandioso mar, el río convertido en océano, donde se puede navegar lo maravilloso de los valles, los inmensos cañaverales, los cafetales, los cacautales, los arrozales y el grandioso mar. El profesor Guillermo siempre traía consigo, de su presupuesto ajustado, siempre le acompañaban muchos libros, muchos cuadernos, muchas pinturas y pinceles, con muchos colores y acuarelas para pintar y escribir en coloridos paisajes. La vida de los niños campesinos, que provistos de un genio angelical, se daban modos para pintar aquellos hermosos paisajes de la serranía y la amazonía y la costa ecuatoriana. Era el profesor Guillermo que esa mañana soleada de ese año nunca llegó. Había alcanzado su jubilación por los años de servicio a la comunidad y el paupérrimo sueldo que tenía como maestro. Apenas le alcanzó para educar a sus tres condescendientes, porque cuando faltaba algo en la escuelita, él aportaba sin remordimiento a cualquiera que sea la necesidad de los niños, porque sabía que sembrar en un corazón de inocentes criaturas era como rendirle un homenaje a Dios. La casa, su hogar, estaba a medio terminar en la gran ciudad, en el pequeño pueblo de Tixán. Fue donde el profesor Guillermo, luego, con la noticia de la muerte de su mejor alumno de toda la vida, era Juan Pueblo, que cariñosamente le apodaba el profesor, y sus amigos, sus compañeros de la memorable escuelita de Tixán. Juan Pueblo alcanzó la muerte por unas balas asesinas en una calle céntrica de la gran ciudad. El profesor hace un análisis de por qué se mueren los mejores ciudadanos, los mejores hombres de una nación, encontrándose con preguntas sin respuesta del por qué él prepara alumnos para las duras batallas de la vida. Unos alumnos hicieron policías, otros militares, otros comerciantes, algunos maestros, artesanos. Hubo otros que aprendieron las leyes, los médicos, los periodistas, también hay agricultores, y otros optaron por ser constructores de sueños y pensamiento. Y se convencieron de no creer en utopías. Todo es realizable si se puede cambiar un país, una nación, con una mente sedienta de libertad, paz, amor, justicia y trabajo. Entre los hombres con justicia social. Sin marginación ni discriminación, así pensamos los constructores de sueños. Así vivimos, así pensamos, así luchamos, los que tomamos el camino de la vida como hombres transeúntes de la vida, hecho camino, y estamos despiertos ante el ocaso de la vida. Ninguno como Juan Pueblo, su alumno rebelde, de mirada atenta y profunda, de ojos negros intensos como la oscuridad de la noche, solamente sus pupilas lo dilatan, el brillo de sus ojos, que reflejan la bondad de su corazón. De ojos y movimientos perpicaces, Juan Pueblo, juguetón, sus ojos cual luciérnagas y su corazón palpitante, como las riendas de ser un político creador de nuevos sueños, escritor, investigador, periodista, abogado, rebelde con causa, y gladiador de nobles causas, como las injusticias que se mira todos los días, en los diarios, todos los días. Y la televisión blanco y negro, que es testigo fiel de las peleas del hombre blanco contra los negros, en contra de los indios, el apartheid de la humanidad. Siempre fue la excusa para la masacre de la vida de hombres buenos, o la vida convertida en masacres que lo hacen los hombres malos. ¡Qué ironía de la vida! La misma porquería de muertes todos los días, y todos los días la misma porquería. Desde que le llegó la noticia del último asesinato de Juan Pueblo, el profesor Guillermo le embarga una tristeza. Ya no quiere asistir a su trabajo en la escuelita de nombre José María Velasco Ibarra, de la comunidad de Tixán, del Ministerio Público. Le informan que su tiempo de trabajo ha terminado. Los delegados del Ministerio Público le entregan unos cuantos pesos por sus años de servicio a la educación ecuatoriana. El profesor Guillermo tiene fe en todos sus sueños que los compartía con sus alumnos. Eran sus hijos. Era la luz de sus ojos. Eran el horizonte de esperanza, de luz en la penumbra de la noche. La muerte de Juan Pueblo que terminó en el último año, le ha conllevado a una tristeza profunda al profesor Guillermo. Ya no es el mismo de antes. Se nota en el brillo de sus ojos, con la muerte de Juan Pueblo muere una esperanza. El profesor Guillermo toma de los pequeños niños los presentes que lo entregaron sus compañeros profesores, padres de familia, estudiantes y los delegados del Ministerio Público. En un presente se menciona en palabras bien enmarcadas la palabra que dice gratitud al malestro, que enseña la luz y las ciencias de la vida. honor y gloria por sembrar en la inocencia y ciencia de los niños la semilla del amor, ciencia, paz y libertad. En un mundo de tinieblas, el profesor Guillermo suspira. Mira el cielo, puro azulado, lleno de luz, lleno de sus deseos. Recibe el presente. Los niños lo abrazan incansablemente. El profesor Guillermo está feliz por unos instantes de la vida. Suspira y recibe los reconocimientos con humildad. Aquella escuelita le dejó gratos recuerdos como maestro y esperanza de corazones nobles. Con los pocos centavos que le entregaron por su jubilación, no sabe qué hacer en su casa. Enciende el televisor, se entera de las noticias del mundo, siempre concentrado en ver el noticiero de las 7 pm. Y ve que las cosas a nivel político con aquel presidente de turno no conllevan a nada de importante. El profesor Guillermo tuvo tres hijos y a todos profesionales. En casa solo vive él, su esposa y su perro. En mediodía se sirven los alimentos. Su esposa da cuentas que algo le consume su alma. No es otra cosa que la muerte de su alumno más querido, Juan Pueblo, convertido en hombre. Juan Pueblo, el pescador de sueños, de ideales, como el profesor Guillermo. El gestor de las utopías, esperanzas rotas e ideales fundidos como la plata y el oro de los indios de América esclava. América negra, América india, América rica, América pobre. América explotada, marginada por una clase dominante. El profesor Guillermo, asesina de sueños, ladrona, usurpadora del dinero del pueblo, los tiranos. El profesor Guillermo, abrumado por las preocupaciones y problemas del mundo, cuestionan sus esfuerzos que germinaron en multitudes de niños, cholos, niños blancos, niños ricos, niños pobres, como niños buenos de la vida. La enfermedad, la vejez, la preocupación, la soledad. Le deprime, recordando estos tiempos hermosos cuando a cada instante de la enseñanza, los niños le miraban con atención perpetua por el exigido para aprender a ser ciudadanos del mundo. Buenos en su mayoría. El profesor Guillermo aprieta la mano de la señora Rosita, su esposa, hace una reflexión. Yo entregué todo sin pedir nada a cambio. Entregué mi vida a cambio de un sueño. He sido constructor de pensamiento e ideales en el corazón de los niños de mi patria. Creo en vos arquitecto, ingeniero, constructor de sueños. Albañil o labrador. Cierro entre comillas. El Estado me ha pagado por un sacrificio, reflexiona el profesor Guillermo. El Estado me ha pagado por mi sacrificio cuanto ha querido un sueldo que nunca me ha alcanzado. Los recursos educativos se han robado. Ya en la ruta final de la vida, quiero, necesito compartir los momentos agradables de la vida. Al lado de la compañera de la vida. Me gustaría viajar por el mundo en busca de un sueño. Tal vez exista un lugar en el mundo donde solamente existan hombres buenos. Cuando, maestro, uno tiene fe y esperanza de formar hombres buenos, no le importa si dentro de ese salón de clase asisten niños buenos y niños malos. Creo que todos son criaturas de Dios, que se merecen lo mejor. El camino de la vida los hace buenos, los hace malos, los hace seres humanos. Son futuros hombres de esta tierra. Algún día llegan a ser hombres buenos u hombres malos. De los buenos recuerdos, su inocencia, la frescura de su mente, su inocencia, la sinceridad de su corazón. Los últimos días de la vida necesito viajar por el mundo, dice el profesor Guillermo. No tengo dinero para los costes de un avión a cada lugar del mundo. Me gustaría saber si en alguna parte del mundo solo hay hombres buenos, existen hombres buenos. No hay injusticias, solo hay verdad, paz, amor, libertad. El profesor Guillermo toma la mano de su compañera de viaje. Cierra los ojos y comienza en el pensamiento y conversación con su amada a viajar por cada rincón del mundo. Donde en su viaje imaginario, mira lo feliz que fue en aquellas aulas de clase de la escuelita José María Velasco Ibarra. Mira en su pensamiento las diferentes culturas, las tradiciones. Mira a los niños, las razas que existen en el mundo. Él coincide que la decisión que tomó hace 40 años de ser profesor, ser constructor de sueños fue la mejor idea, ser constructor de pensamiento, de vida y libertad. Verdades que sirven para construir seres humanos de bien. Es un sacrificio legítimo. ¿Cómo se puede construir mejores ciudadanos y sociedades? ¿Cómo vivir los humanos en el mundo sin guerras, sin armas, sin drogas, sin malas gentes? ¿Cómo vivir con buenos políticos, buenos sembradores de la semilla de la vida, de la paz, del amor, la libertad? ¿Cómo evitar que hayan muertos y caídos, asesinados como Juan Pueblo, caídos en el Ecuador, en unos ríos de sangre, en las aceras y avenidas de cualquier país latinoamericano, centroamericano, europeo, asiático, africano? El profesor enciende el televisor y mira las últimas noticias de guerras en el primer mundo, en el submundo, en el intramundo donde habitan ciudadanos de esta tierra. Gente de todas las razas se pelean, mueren todos los días por el arte de las guerras, la violencia, el hambre, la miseria, la falta de agua, de alimentos, la falta de ternura, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de fe de los seres humanos, de ser más tolerantes entre nosotros mismos, la envidia, la ambición de la tierra, el poder del dinero, los miserables, los sicarios, las drogas, las armas, los políticos, el hambre, la miseria humana, la explotación del hombre por el hombre, la discriminación sobre la discriminación, la ignorancia, la ambición del hombre por el hombre, las peleas por la tierra, por el capital, por la ideología. Es por eso que los hombres nos hemos convertido en hombres lobos del hombre y la religión en una utopía entre los seres humanos. Es por eso que los constructores de pensamiento y sueños enrumban al mundo hacia un mejor pensamiento y la vida, donde brille la verdad, la paz, la justicia, en un mundo gobernado por políticos que actúan como animales políticos, sedientos de riqueza, sedientos de poder, donde los marginados, los pobres, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, no conocen sus derechos, donde pisotear la verdad, la luz del mundo en la palabra hecha carne, donde la explotación de la guerra puede terminar con todos los seres vivientes del mundo. ¿Estamos educando seres humanos para la vida o marginales para la guerra? ¿Estamos educando seres humanos para la vida o la miseria? ¿Estamos sembrando la tierra para la vida o estamos sembrando la tierra para la guerra? ¿Las armas, la destrucción de la vida? ¿Estamos educando seres humanos para convivir entre seres humanos y nuestros semejantes o estamos restando oportunidades a la vida? Puntos suspensivos. El profesor Guillermo, con los ojos llenos de lágrimas, abraza a su compañera de viaje, mira al cielo, a las estrellas, a las estrellas de una noche fría, del ocaso, donde la tempestad de la guerra está entre el amanecer del día. El profesor mira al infinito cielo y ve en la oscuridad de la noche, ve volar un centenar de palomas blancas que se dirigen a un nuevo horizonte de paz, luz, amor y libertad entre los seres humanos, sin armas, sin egoísmo, con libertad y con amor para las generaciones nuevas. Dejando una enseñanza grabada en piedra, donde el mensaje dice paz, amor y libertad para los hombres, para la tierra, para el cielo y el mar. Los seres que en el mundo habitan, no más Juan Pueblo y su sangre derramada en los confines de la tierra, porque hay esperanza de que llegue un mandamiento nuevo que nos envíe Dios, amarnos unos a otros como Él nos amó, entre comillas. El profesor Guillermo se despierta del sueño, descansa de la noche, se quedó dormido en la conversación con su amada. Se despierta en unas horas y no sabe si es una realidad, su sueño, es una verdad, una utopía o la historia de una fábula en su mente, de un sueño convertido en miles de luciérnagas que llegan a su espíritu para ser la luz en la noche, acompañándola del ruido y balbuceo del sonido de los animales silvestres, con el agua cantarina que le envuelve en un espacio donde existe la guerra en el mundo y también existe un lugar lleno de paz en su corazón y su conciencia. El destino de la vida, el destino de la vida de Juan Pueblo, que es el sonido de un arroyo de aguas cantarinas, que le cantan al oído todas las mañanas en la constante búsqueda de la liberación de sus verdades, su justicia, su paz y la libertad de su pensamiento, como constructor de sueños, hechos, realidad. Es un niño convertido en hombre, la vida y obra de Juan Pueblo. Bueno, les he leído un capítulo de Juan Pueblo. Lo interesante del caso es que, bueno, Juan Pueblo es una obra tan profunda que podemos entender que en el mundo a un profesor como el profesor Guillermo no le interesa si los niños que está formando son buenos o son malos. Lo que él entiende es que son almas inocentes que necesitan su educación, sus conocimientos. Y Juan Pueblo se enfrenta a la realidad de la vida cuando ya Juan Pueblo hombre. Y en realidad, el profesor Guillermo, en sus últimos años, pierde la vida, pierde sus sueños, pierde sus ideales, porque la vida se le acaba. Él imaginaba que estaba... Su sueño era viajar por el mundo, pero lo que hizo es viajar en la intensidad de su vida, de sus días, recordando cómo empezó cuando niños, Juan Pueblo, sus compañeros, y cómo se fueron convirtiendo en hombres. Bueno, espero que les guste. Voy a empezar a relatarles los temas de Juan Pueblo. Y me encantaría ver sus comentarios, sugerencias. Les voy a dejar mi correo electrónico. Juan Pueblo es una obra para compartir. Y lo importante del caso que está escrita. Pero yo veo que tenemos que hacer algo para que llegue el mensaje de Juan Pueblo. Llegue a todo tipo de personas. Vamos a ver. Yo creo que tengo mucha fe. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que para bien. Chao, suerte, gracias.